Venga, pues vamos a entrar en tiempo de opinión en este programa de lunes en el que hemos conocido esa noticia con la que ya abriamos el programa. El cambio, la dirección deportiva del Sporting se va Miguel Torrecilla tras tres temporadas que ahora pasaremos a analizar con nuestros invitados y llega Javi Rick con Gijones, ex-sportingista, estuvo en las categorías inferiores del equipo Gijones y en los últimos años ha estado dentro de la Secretaría Técnica de la Real Sociedad. Y hoy como nos toca tertulia de la afición, tertuliona, saludamos a Esteban González Astre. Hola Esteban, muy buenas. Hola, muy buenas, ¿cómo estás Juan? Con ganas ya de volver en esta nueva situación. Sí, con ganas todos de volver a la normalidad, poco a poco estamos en ello, pero no acaba de ser todavía normal ni mucho menos esto. No, no, yo estamos como los tertulianos del chiringuito, yo estoy recibiendo ofertas porque esto ahora no va a cuadrar ya. Estamos a ver, yo estoy con la SER, con la COPE, para los programas porque aquí no estaba muy mal. Nada, yo os puse una cláusula de rescisión muy elevada, si alguien viene y la paga, hablaremos, pero mientras tanto, derecho de retención tengo yo aquí con vosotros. Bueno Esteban, que debutas hoy con nosotros en el Zoom, en la página, en el canal de YouTube de Conexión Sporting. Sabes que ahora hacemos doblete, por un lado, la radio normal con todo el podcast y las aplicaciones y también a través de YouTube. Así que bienvenido para los oyentes que te estén o telespectadores de internet que te estén viendo en este momento, pueden poner cara a este contertulio tan intenso que siempre dicen las cosas muy claras y como las hay que decir. Si será bueno o será malo que me pongan cara, lo estuve pensando. Ahora ya no hay escapatoria, ya estamos emitiendo y ahora ya te van a poner cara. Bienvenido Esteban y gracias por estar con nosotros. Pablo Álvarez, muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal Juan? Buenas tardes. Veo que has cambiado de plató hoy. Sí, hoy, vamos a ver, la última vez que hablamos, no sé si recordarás que me habían arrinconado en el dormitorio. Es verdad, estabas exiliado. Bueno, pues hemos procedido a la reconquista como el rey Pelayo y bueno, pues de nuevo he retornado al salón. Hemos empezado la desescalada y aquí en mi casa la reconquista. Muy bien, pues enhorabuena por lo que te toca por reconquistar tu propio salón, eso también es importante. Ha sido una batalla dura, pero ha merecido la pena. Muy bien, espero que no haya corrido la sangre. Alberto Meana, gran topufartón, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Juan, muy buenas a todos. Oye, el otro día nos prometiste que ibas a tener otro con tertulio. Le oigo, pero no le veo. ¿Dónde está? No, no, no. Está guardado en su sitio porque si no, no caía. Está pidiendo ahí de comer, ya lo oiréis, pero nada, déjalo para allí que está mejor allí. Oye, esa es una descripción típica de cualquier tertuliano, no digo a este programa, pero de otros muchos, que solo pide comer y no caía. Así que podría valer también para esto. Bueno, hablamos del loro. Luego, si tienes tiempo, a ver si nos lo puedes enseñar, hombre, para ver la fauna que tienes ahí. Sin problema. Bueno, hablando de fauna, hubo mucha por las calles, no solo de Gijón, sino de muchas ciudades. No sé vosotros cómo habéis visto estos primeros paseos de la gente. Si os habéis topado con gente normal, respetando las distancias, con mascarillas o esas fotos que se ven en los medios que han salido de que parecía aquello el día 14 de agosto, previo a los fuegos. Esteban. Hombre, hay de todo. Evidentemente, lo que tú como buen profesional de la información sabes, lo que vende, lo que llama son las excepciones, el titular. Entonces, ¿qué sale? Pues sale a la runner que detienen, gritando, no me hagas nada. Todavía esta mañana lo vi en el telediario, no sé si era Antena 3, y lo ponían como brutalidad policial. Pero es necesario decirle, pero es necesario una runner gritando, por favor, suélteme, que alguien me ayude, pues a ir a correr fuera de la hora. Y luego, otro de los que estaban en el programa dijo, bueno, es que no hemos dicho que esa señora mordió a un policía y le tiró la moto al suelo. Claro, claro. Pues claro, esto es el buen periodismo y no el periodismo, pero a ti te mandan el vídeo por YouTube de que una chica va corriendo y de repente la ves en el suelo agrapada por dos policías. Y dices, bueno, ¿esto qué es? Que no son ningún delincuente, ¿no? Estás como Luis Suárez, mordiendo a la policía y luego tirando la moto, pues claro. La gente, en general, yo creo, por lo menos lo que vemos aquí en Gijón, ¿no? La gente más o menos está cumpliendo dentro de las ganas. Va a haber excepciones, lógicamente, pero date cuenta que hay, yo palco, tantas ganas de que las cosas vuelvan a lo que debe de ser como miedo. Yo veo tantas ganas como miedo, ¿eh? Hay mucha gente que tiene miedo, claro, la gente mayor, otra gente tiene miedo. Luego hay los inconscientes de siempre. Claro, se juntó un fin de semana que te levantan un poco la mano para salir a correr y claro, yo aquí por el paquete fluvial, pues no se podía correr. Pero hoy ya menos gente e irá bajando la cosa, irá bajando la cosa. Sí, y además que luego estamos viendo que mucha gente critica, no, es que van dos juntos, es que se puede ir. Si vives con una persona, con tu pareja, con tu madre o con tu hijo, puedes salir con él en ese momento. Eso sí, hay que llevar mascarilla, respetar un metro y medio o dos metros, ¿no? Creo que son con respecto al que va delante o detrás. Pero luego analizas la foto y es verdad que según la perspectiva parece que es un nido de gente, pero igual, si lo ves desde arriba, igual se llama separación. Y yo creo que estoy contigo, el 95% de la gente lo ha respetado y sale con miedo, respetando también las normas. Y yo creo que no es tan malo como lo ha hecho todo el mundo, como se suele decir, porque es verdad que lo malo se hace viral, lo malo sí que es noticia y no lo normal. Y luego, por comunidades autónomas, claro, nosotros hoy tenemos un día fantástico, pero normalmente no es así en mayo. Sin embargo, otras comunidades, claro, ya está el CSIC, ya está analizando el agua y la arena para ver si el virus se propaga por el agua y por la arena. Claro, la gente está diciendo, es que yo no me aguanto, tienes que ir a la playa, ¿no? Entonces, oye, la playa pues mantén tus distancias y demás. Pues claro, es muy difícil, no es lo mismo aguantarse en el centro de Madrid o en Sevilla que aguantarse en Cabranes o en Peñamellera Alta. Creo que no será lo mismo. Claro, bueno, está bien que también analicen eso para tener más información, que tampoco sabemos lo que dura en la arena, en el agua, el virus este. Así que bueno, veremos y esperemos que vaya todo conociéndose mejor. Pablo, ¿tú cómo, qué percepción has tenido de las primeras salidas a la calle? Bueno, yo no tengo una visión tan condescendiente como la de Esteban. Mira que yo soy o suelo ser más moderado en las tertulias futboleras que lo que es él, pero sin embargo, en este tema pues tengo un punto de vista más extremo, más radical. Yo he salido el sábado a dar el paseo de rigor, bueno, primero porque me lo pedí al cuerpo, como a la mayoría de nosotros, y segundo también, bueno, porque tenía curiosidad por ver la actitud de la gente y comprobar in situ hasta qué punto se respetaban o no las restricciones. Y volví para casa bastante cabreado, Juan, porque las escenas que vi, pues la verdad es que distaban mucho de ser moderadas en cuanto a cumplimiento de las normas. La gente, mucha gente, aprovechó para quedar con sus amigos y, bueno, pues ir a pasear, a hacer deporte juntos, a circular en bicicleta en parejas. Bueno, la verdad es que lo de la distancia de seguridad en muchísimos casos brillaba por su ausencia en zonas bastante conocidas de Gijón. Y, bueno, quiero pensar que también ha sido producto no solamente de la irresponsabilidad de la gente, que también, sino de ese afoguín que todos teníamos por que nos diese el aire en la cara. Y coincido con Esteban en que, con el paso de los días, pienso que irá menos y la gente se irá controlando más. También ha coincidido que estamos teniendo unos días veraniegos y, claro, somos como las lagartijas. Con el sol y el buen tiempo, lo que nos apetece es estar en la cara. Por eso confío en que, bueno, pues haya sido el afoguín de los primeros días y la cosa se reduzca. Pero, claro, aquí un día es precioso. Esos días que se incumplen las normas y no se respetan estas medidas de restricción, nos pueden costar caros a medio y largo plazo. Esperemos que no sea así y, bueno, se pueda reconducir la situación. Pero en otras comunidades como Madrid, ya lo habéis visto en las noticias, y eso ya no es cuestión de perspectiva de fotos, la policía, y, bueno, pues se han visto por televisión escenas. Pues sí, según la zona, según la gente y también la perspectiva de cada uno, difiere mucho de lo que se ha encontrado en la calle. Es distinto, claro, si tuviste mala suerte y te encontraste con una pandilla de cafres, pues tu perspectiva será mala, al revés que quien más o menos vivió con normalidad. En Avilés, ¿cómo estuvo la cosa, Alberto? Pues aquí fue el... yo coincido con Pablo, ¿no? Fue un poco el... yo creo que el desafogín de salir a la calle el sábado, yo quedé asustado, ¿no? Hay una senda fluvial muy bonita que recorre todo desde Villalegre, va, sube, baja hasta Niermeyer, y es que era increíble. Era increíble la gente que había, no se respetaba la distancia de seguridad porque era literalmente imposible respetar la distancia de seguridad a las 8 de la tarde. Yo creo que nunca va a haber que comprar reflex porque toda la gente salió a la calle a hacer deporte, y va a hacer running, va a caminar porque era increíble, ¿no? Y el domingo también lo mismo. Hoy vamos a cambiar de ruta, vamos a ir hacia otra zona de Avilés, que ya veo que es una ciudad muy echada a la calle, ¿vale? Pero es increíble las ganas que hay en Avilés de salir de aquí, de salir, de salir, de salir, de tomar el aire y de tomar el tiempo. Esa calle Galeana, Galeana no se mantiene sola, hay que andar por ahí y visitarla, hombre. A ver si puede haber pronto apertura hostelera. Sí, sí, pero es una ciudad muy fiestera, con muchas ganas de salir a la calle y que lo demuestra, ¿no? Y además, bueno, la gente hoy abrió algún barrio. Digo yo que efectivamente es increíble la afluencia de gente, pero es que para mí lo que es increíble, que no se cumplen las medidas, pero es que probablemente muchas de estas medidas que dicta el gobierno, yo veo que es muy difícil, ¿eh? legislar esto y demás, pero lo que es imposible es cumplir las medidas. O sea, es imposible, no, es imposible porque, claro, dicen, no es que ahora se van a abrir los colegios hasta de cero a seis años, pero usted, ¿qué me dice? Unos niños de tres y cuatro años que van a estar con la mascarilla aguantándose, si tú te agobias por la calle con la mascarilla y que no se lleven la mano a los ojos ni a la boca, un niño de tres años hablas guarderías de cero a seis, o sea, ¿cómo se van a cumplir las medidas? Es imposible, en una peluquería, en un fisioterapia o en una fisioterapeuta, pero bueno, ¿cómo se van a cumplir las medidas? Las terrazas o una distancia, o sea, no sabes que siempre los subo, pero la cosa es que, oiga, lo que usted me plantea, porque, por ejemplo, ahora estamos en estado de alarma, sí, pero puedo salir a correr, puedo salir a pasear, puedo ir como cita previa a un fisio, a un peluquero y a un abogado, ¿y qué lo hago? ¿Dentro de mis cuatro horas de paseo? No, lo hago a las cinco de la tarde, y a tomar agua a la terraza, ¿qué tengo que ir dentro de mis horas de paseo? ¿O cuándo voy? Y al final, estoy a la calle, entonces, claro, son unas incoherencias muy grandes. Y si tienes perro, tienes que sacarlo y puedes sacarlo a lo largo del día. También, también. La verdad que yo entiendo que es muy difícil llegar a un acuerdo y que todo el mundo pueda seguir unas normas, pero o se hace o no se hace. Yo entiendo que este término medio, esperemos que no nos arrepintamos y haya un repunte dentro de una semana o dos semanas de otra vez de enfermedades, que eso sería lo más grave. Está claro que la economía se está colapsando y también hay que buscar ese punto de vista, aunque si priorizamos la salud, la priorizamos de verdad. Es como lo de las terrazas. Ahora dejan salir, pero las abren al 30%, luego al 50%. Pero entonces, a ver qué pasa con el ERTE de esas empresas. Estela, tú que eres abogado, ¿qué hacen con eso? Si abren del todo, ¿tienen que recuperar el 100% de sus trabajadores y perder dinero porque no hace falta tanta gente al abrir el 50% o cómo hacen eso? Claro, no, no. Es que lo que están diciendo el gobierno a la hostelería, por ejemplo, ahora en Canarias, como gracias a Dios están mejor que el resto de España, y ya están en la fase 1. Y dice el gobierno, ¿pueden abrir los hoteles? ¿Pueden abrir? Y dicen, ¿para quién, hombre? ¿A quién me abrí el hotel? ¿Para los de La Gomera? Porque no me viene nadie. ¿Qué país hoy en día en el mundo, qué ministro de Exteriores o de Turismo de Francia, de Alemania, recomienda o agencia de viajes viajar a España? Si están cerradas las fronteras aéreas. Entonces, ¿qué hablamos? No, pueden abrir los hoteles. Lo que pretende el gobierno es que la empresa privada o el empresario o el autónomo privado con sus propios medios sufraguen y paguen los sueldos de los trabajadores para aguantar. ¿Y su beneficio? No, usted beneficio cero. Usted aguante para que la economía vaya poco a poco. No, para que los trabajadores cobren. Pero el empresario o el autónomo, ese no, no. Usted tiene cara a que no tener ganancias en ocho meses. Pero no me les digan antes. Y lo de los ERTE es así, así. Porque yo conozco mucha gente que no ha cobrado todavía un euro del ERTE, Esteban. Empiezan ahora. Empiezan ahora. A partir de mañana empiezan ya a cobrar. Pero claro, los primeros. Y los ICOs. Y los famosos ICOs que eso de que iban a dar créditos a todo el mundo, al final es una iniciativa privada de los bancos y te lo da si tienes garantías y viabilidad. Si tú tienes una cafetería o un restaurante en propiedad, lo que es el local en propiedad, y me dices, oiga, abra usted el 50%. Bueno, bueno, tengo pérdida. Pero es que el 90% de los bares o cafeterías o restaurantes son en locales de alquiler. Y el propietario que dice, yo abro el 30% de mi capacidad, ¿pago el 30% de alquiler? No. El 100%. ¿Pago el 30% de luz? No. ¿Pago el 30% de mi tasa de terraza? No, no. La tasa de la terraza la paga usted. Eso, los ayuntamientos van a perder, sí. Claro. Bueno, a ver, que es una situación complicada, llevamos mucho tiempo hablando de esto, pero hoy que tenemos información, que tenemos noticia en cuanto al Sporting, que ha habido un cambio significativo. Se marcha Miguel Torrecilla, ahora el 30 de junio. Bueno, el 30 de junio, no sé si es exacto el 30 de junio. Han dicho que sí en el club, pero me imagino que estará supeditado cuando acabe la liga, por si es que se puede reanudar. Y llega Javi Rico. No sé qué os parece. Primero analizamos si os parece la trayectoria de Torrecilla, Topu, estos tres años en el Sporting. Hombre, pues peor yo creo que no puede ser. Fue la pesadilla de Torrecilla, ¿no? Yo creo que lo definen sus números, lo define absolutamente todo. Yo creo que ha sido la mejor noticia para el Sportingismo en mucho tiempo, en esos tres años, yo creo. Y además que venga alguien de la cantera, que venga alguien que conoce la entidad, que mamó la entidad desde pequeño, ¿vale? Y que estuvo jugando en las categorías inferiores de la entidad, pues es bueno. Que venga un jijones al Sporting yo creo que siempre es bueno, ¿no? Ayudar a este equipo. Y eso yo creo que es fundamental. Correcto. Pablo, ¿tú cómo lo ves el cambio de Javi Rico por Torrecilla? Bueno, a ver, yo las referencias que tengo de Javi Rico, la verdad es que son muy escasas. No le conozco personalmente y tampoco he seguido su trayectoria profesional desde que dejó el fútbol en activo. Sé lo que ha publicado la prensa, que fue director deportivo seis temporadas del Pontevedra, que pasó por la Secretaría Técnica del Valladolid y del Zaragoza, que actualmente ejercía el cargo en la Real Sociedad. Pero la verdad es que no tengo tampoco suficientes datos para valorarle en su faceta de director deportivo. Hombre, si nos ceñimos a la Real Sociedad, es un equipo que lleva haciendo las cosas bien desde hace un tiempo. Con buenos fichajes... Ojalá imponga ese modelo, de verdad, que los que vienen de fuera... Sí, por eso digo que está la esperanza de que su impronta tenga o haya tenido algo bueno que ver en la buena marcha de la Real. En cuanto a Torrecilla, bueno, pues a ver, si tenemos que analizar su paso por el Sporting, un tío que llegó en el orden multitudes, ha tenido plenos poderes para hacer y deshacer a su antojo y, bueno, pues al final han sido más sombras que luces. El equipo está como está. Desde que llegó no se ha vislumbrado mejoría alguna. Ha seguido yendo a la deriva y, bueno, pues esperemos que con Javi Rico pues el club pueda dar un giro de timón. Aunque yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo que el problema del Sporting es un problema estructural. Es como ese padre y esa madre que le preguntan a su hijo ¿tú qué quieres ser de mayor? Pues el Sporting lo que tendría que plantearse internamente, su consejo de administración es, bueno, ¿qué modelo de club queremos para el futuro? Y apostar decididamente por una idea. Al final, ¿qué pasa? Que temporada tras temporada nos quedamos... Decimos siempre eso y al final impera más las prisas, la inmediatez y al final se venían haciendo porque con Nico Rodríguez estábamos igual. Recuerdo que Fijones, que había estado en el Sporting B, que venía a hacerlo bien en Las Palmas, en Alcorcón, implantó él el modelo Torrecilla, el de 13-14 jugadores por temporada, de 14.000 países, de 14.000 ligas. Bueno, Elia Velardo, que también tuvo que ver en esa competencia. Elia Velardo. Pero bueno, parece que Javier Rico, incluso en la nota oficial del Sporting que hemos leído, dicen que es una apuesta para mirar de verdad por mareo. O sea, ya le están diciendo lo que quiere el consejo, que eso me parece bien. La filosofía hay que marcarla. No puedes cambiarla cada vez que venga un entrenador o un director deportivo. Oye, quien venga tiene que adaptarse a lo que aquí queremos. Y yo creo que mayoritariamente queremos que se mire por mareo y que dejemos de traer jugadores de Biela, Rusia, de Letonia y de Costa de Marfil que no mejoren lo que hay en mareo, ¿no, Esteban? Bueno, estoy de acuerdo en parte, en parte con lo que dijeron los demás. Primero, porque no es que ahora mantenga la filosofía, es que el Sporting está haciendo lo de los laboratorios. Es decir, prueba-error, 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 fallo, otra cosa, fallo, otra cosa, fallo, otra cosa. No mantiene un criterio. Para mí Torrecilla tuvo tres errores grandísimos. Tampoco lo podemos demonizar porque ha hecho cosas bien. Tres errores, pero claro, son errores capitales. Solo tres. Te veo muy benébolo, Esteban. No, no, te voy a explicar los tres que son muy graves, que es lo que anulan toda la gestión. Lo primero, el gravísimo error de Torrecilla ha sido con los entrenadores. Y claro, el pastor de las ovejas es fundamental. El rebaño no va bien si el pastor no es bueno. Se ha equivocado con todos los entrenadores que ha traído. Absolutamente con todos. No acertó con otros. Claro, si no acertás con los entrenadores, llámalo porque tengo intereses con Baraja, con el otro. Se ha equivocado con todos. Ningún entrenador ha sido un buen entrenador para el Sporting en estos tres años. Punto número uno. Punto número dos. Ha tenido un exceso de fichajes. Exceso de fichajes. Pero todos sabemos. Ya lo dijimos, 14, 13, 14, sin una línea marcada. Y en tercer lugar, no ha apostado nada por la cantera. Salvo momentos puntuales, cuando estaba con el agua al cuello, pone a José Alberto, agua al cuello, la gente se apacigua y demás. Esos tres errores son los que arrastran una gestión nefasta. Ahora, la pregunta que nunca, yo por lo menos no tengo contactos dentro para saberlo, ¿estos tres errores se los podemos atribuir en exclusiva a él o ha estado avalado por el Consejo de Administración? Hombre, él tenía plenos poderes, Esteban. Sí, sí. Él tenía plenos poderes para hacer y deshacer en el Sporting. Sí, sí, pero hacer y deshacer. Pero yo en la primera temporada te traigo 13 fichajes. Que, ojo, no vamos a decir que los 36 que haya traído en tres años han fallado todos. No, ha habido aciertos. Traigo 13, funcionan dos. Y al año siguiente le digo, porque él no pone el dinero. Tiene que decir al Sporting que pague. Oye, Fulanín, pon ahí dos millones de euros para este tío. Un momento, ¿cuántos llevas? ¿Qué me vas a traer? ¿Otros 13? Entonces, no, no, mira, apáñate, que me tienes que traer cinco. Con libertad, ¿eh? Hombre, Esteban, eso yo creo que tienes visto bueno, ¿eh? Eso se lo dijeron el tercer año. Que este año, si te fijas, se ha fichado siete en verano, más Murilo ahora. Y de los siete, tres o cuatro eran conocidos por la afición, la vuelta de Javi Fuego, Borja, Manu García, que yo creo que se aplaudió en general. Y solamente trajo experimentos raros. Lo de Damián, Mar Valiente, Álvaro Vázquez, bueno, cosas más normales dentro de tal, porque los dos primeros años sí le dejaron vía libre. Claro, yo no quiero hacer de abogado del diablo, pero cuando el consejo se metía a mano con Alfredo García Amado, que era el que fichaba, el que decidía, el que tal, se criticaba. Y ahora que han dicho, vamos a traer un profesional, le damos vía libre en materia deportiva y que él decida. Pues, hombre, si le dan vía libre... Yo creo que han tardado mucho en cortarle, porque yo no lo hubiera dejado el tercer año. No, no, pero diferencia. Una cosa es que los gestores no se metan las manos en la masa de lo deportivo. Es decir, no puede llegar García Amado o un consejero y decir, me gusta mucho el extremo derecha del Hércules. Bueno, es un criterio, como yo puedo llamar al Sporting, y decir, oye, hay uno en el Nantes de 16 años, ir a por él, que está barato. Y a lo mejor me hacen caso, a lo mejor no. Una cosa es eso, que todo el mundo puede opinar de fútbol, y otra cosa es imponer fichajes. Es decir, darte una libertad dentro de nuestra senda. Lo que no puedes es hacer eso. Pero ojo, que yo, dentro del crowdfunding este que hay, yo ya puse 10 euros, ¿eh? Para hacerle la forma roja, que va de aquí hasta Valladolid. Es una forma roja, creo que de 4 metros de ancho, no sé de largo hasta dónde llega. Yo ya pagué mis 10 euros. O sea, que lo tengo clarísimo, la marcha de él es buena para el Sporting. Eso está claro. Y Javi rico, yo lo conozco no mucho. Cuando yo estaba en mareo, él era un poco mayor que yo. Y jugábamos a veces en contra, en entrenamientos y tal. Y mira, tengo que decir, pues lo dije yo a mucha gente antes de que él tal, que siempre fue un futbolista, Topo lo conocerá bien, que a mí me gustaba. Era mi estilo. Un jugador, era muy técnico. Fino estilista. Fino estilista, como tú. Fino estilista. Era muy técnico y me gustaba. Y de hecho, si no llego más arriba, era porque era demasiado de juego bonito, de regate bonito, de tocar y marchar, y poco fajar. Y a mí ese tipo de persona, futbolista, con esa visión de ataque y habiendo estado a la cantera, creo que aparentemente sobre el papel es un acierto para mí. Sí, porque suele ser así. Cuando un futbolista cuelga las botas, luego se hace entrenador o director deportivo, suele tener la visión que tenía en el campo. Guardiola es una prolongación de lo que era. Imagino que Xavi en Qatar, cuando venga a entrenar a España, será... Será igual que como era jugador. Más o menos suele ser un perfil. Fijaos que hay muchos porteros entrenadores. Muchos porteros entrenadores. Y eso es digno de estudio. Porque yo creo que ven el fútbol como desde fuera, ya desde siempre. Entonces, analizan todo el espacio, los movimientos, lo ven siempre. Pero raro es el portero entrenador o defensa entrenador que haga un juego... No digo que sea rentable. El Atlético de Madrid es el fiel reflejo de su entrenador. Es un juego efectivo, pero no es un juego bonito. Y Capello fue otro defensa con un juego efectivo, pero no es un juego bonito. Entonces, oye, a nivel profesional quieres que sea efectivo, más que bonito. Pero bueno, si es verdad que tu posición en el campo y tu estilo de juego yo creo que te influye. Y a mí, Javi, me gusta. Mañana conoceremos las ideas de Javi Rico. Va a comparecer en rueda de prensa, presentación... Bueno, va a hacerlo telemáticamente como tienen que hacerse ahora las cosas, pero vamos a conocer muchos puntos de vista y las líneas maestras. ¿Qué pensáis que va a pasar, por ejemplo, con Jukic, un entrenador por el que apostó Miguel Torrecilla, que está en una situación como que no sabemos si va a tirar hacia arriba, hacia abajo? ¿Qué va a pasar con el entrenador? ¿O pensáis que va a cambiar de criterio y va a iniciar un proyecto de él? Pase lo que pase. Hombre, si sube el equipo a primera, lógicamente seguiría con Jukic. Si no, ¿se lo cargaría o veríais normal una continuidad para no entrar ahí como un elefante en cacharrería? Hombre, yo depende mucho de lo que pasa en esta liga, ¿no? ¿De qué pasan en estos 11 partidos que quedan todavía por disputar? Suponde que el Sporting acaba noveno, octavo, como está ahora, que no se mete en playoff. Yo creo que conociéndolo iniciará un proyecto nuevo, con un entrenador nuevo, porque todos quieren lógicamente empezar con sus mimbres, ¿no? Jukic es un mimbre que viene del pasado. Entonces, yo creo que traerá un entrenador nuevo, traerá un entrenador que se adapte a sus características y traerá un entrenador que quiera él, en el cual confíe, en el cual, pues, que seguramente ya lo tiene hasta pensado. Seguro que tiene, cada uno tiene seguro su listado de con quién trabajaría en caso de ir, seguro que lo tiene. Pero este hombre que es mucho de atar las cosas de largo, según me dicen, porque he hablado con gente que jugó con él y demás, seguramente que tiene atado al próximo entrenador del Sporting y yo creo que va a ser un entrenador puesto por él, porque quiere hacer su proyecto deportivo y que sea su proyecto deportivo, pues, lógicamente, bien marcado y marcado todas las líneas y el primer cabeza de Turco pues es el entrenador, lógicamente. Bueno, ojalá siga Jukic, la próxima temporada sería una prueba de que las cosas han acabado bien este año. No sé cuándo, cómo, de alguna manera, pero Pablo, ¿qué crees que va a hacer con esto? O con el entrenador, si va a haber revolución de la plantilla o qué va a hacer, porque casi todos tienen contrato a día de hoy, creo que acaba el contrato Damián y no sé si Molinero. Bueno, al final, Juan, ya sabes que los entrenadores, para bien o para mal, dependen de los resultados. Entonces, como decía Topu, dependerá en gran medida de la imagen que dé el equipo de aquí a final de campaña. Al margen de que se consiga el objetivo del playoff, bueno, pues si el equipo compite, que es lo que veníamos echando en falta a lo largo de esta temporada y que tantas veces dijimos en la tertulia, en la etapa José Alberto, es que no vemos al equipo competir, es que parecen almas en pena en el campo, no se juega a nada. Ahora parecía, en los últimos partidos de Jukic, que había, o parece, o esa tecla que no se había dado a dar con ella, pues parecía que Jukic, bueno, pues empezaba a implantar su filosofía y un patrón de juego. Si eso se consolida, pues si damos una buena imagen, aunque no se consiga el objetivo, yo no descarto la continuidad de Jukic, a no ser que como decía antes mi compañero, pues Javi Rico ya tenga su proyecto en mente y consensuándolo con el Consejo de Administración, bueno, pues haya un nombre ya subrayado en la agenda y pase lo que pase esta temporada, sea el nuevo técnico del Sporting la próxima campaña. Pero yo apostaría más bien por la prudencia y en función de la imagen que demos en estos partidos que faltan, pues se apostará por la vía Jukic o quizás por traer otro entrenador. De todas maneras, tampoco nos hagamos ilusión, que era la otra cosa que me preguntabas, con los fichajes que se vayan a hacer en la próxima temporada, porque según estamos leyendo estos días en la prensa, esta situación de la pandemia va a afectar de lleno a todos los clubes, tanto de primera como de segunda y se prevé un mercado de fichajes bastante reducido. Porque, por ejemplo, todos los clubes que se han acogido a los ERTE, bueno, pues el gobierno va a fiscalizar todos sus gastos y eso incluye los fichajes que se puedan hacer. Van a estar limitadísimos. igual esa es la clave. Igual esa es la clave y ha sido Torrecilla el que se ha ido por piernas. Dice, esto va a estar ahora vigilado, controlado, aquí no va a haber mucho que rascar y mejor me voy a otra cosa. Esteban decía que no, que no ve lo de Jukic. Yo estoy con Topu al 100%. Está clarísimo y además es que es coherente y lógico. Salvo, salvo, que es algo no imposible, pero vamos, para esas apuestas locas de me corto el pelo, me pinto la cara de verde, estas tonterías que hacen la gente, ¿no? Es para hacer eso que fuese que el Sporting ascendiese. Evidentemente, si el Sporting asciende, tal, pero no va a ser eso. Y como no va a ser eso, la destitución de Jukic o no regulación de Jukic es una decisión fácil. Muy fácil, porque Jukic lleva aquí apenas tres meses, no cuajó, no empatizó con la afición, es un jugador de fuera, es extranjero, no tiene un currículum elevado como entrenador y viene Rico, Javi Rico, de Gijón y traerá un entrenador casi seguro, nacional, y que bien, venga, vasco de haber trabajado cantera, un exfutbolista con visión ofensiva o un asturiano con tal, que enseguida te lo meterán y te lo venderán como comunidad con la afición. La decisión de Charayukic la hace hasta Pedro Sánchez, es facilísima, facilísima y sería sin discutir, es muy fácil, insisto, salvo que ascendamos y si ascendamos tal, pero que además... porque al día siguiente lo cambia el BOE, para. Lo cambia, sí, específicamente, puede cambiar al día siguiente. Un cuidado, un cuidado que lo cambia el BOE. Claro, eso es muy fácil porque además, yo, vamos, creo que lo primero que tiene que hacer el director deportivo es sentarse con el entrenador, ir a comer o sentarse o lo que sea y decir, ¿cuál es tu visión de fútbol? ¿Cómo ves todo el fútbol? ¿Cómo lo veo yo? O sea, Esteban, con mampara, pero no va a ser. Pero con mampara, no vaya a ser que se contagie uno al otro y la liamos, pero hay que poner mamparas en otras partes. Jukic, hoy está haciendo la maleta. Bueno, a ver, tiene oportunidad, yo creo que está a tiempo, igual esto es una prueba de toque para todo el mundo, para el entrenador, que si se pone las pilas y consigue meter a los jugadores en la dinámica de la victoria, pues podría ser. escuchame una cosa, Juan, Juan, que es casi, por desgracia, lo mejor que tiene el Sporting en los últimos años. El empuje del bolinón. La afición. Sí, de la afición. ¡Va a ser la puerta cerrada! ¿Todavía no te enteraste? A puerta cerrada, con yukis que ni siente ni padece y con unos jugadores que están amomeados y si no los empujamos nosotros, palmamos los partidos en casa. Sí, porque el día de las palmas es verdad, el 4-0 fue una primera parte muy discreta del Sporting y fue el molinón el que metió a los jugadores porque en cuanto había un fallo de las palmas como que se comió el público al rival y eso, bueno, luego los jugadores... El Sporting sin público... Vamos, por favor. ¿A dónde vamos? Oye, igual Marinho para más ahora porque es que tanta presión que le molestaba. Igual hay jugadores que prefieren jugar sin tanta presión. Yo se lo preguntaba el otro día a Mar Valiente y decía que no, que todos querían el público y la grada, lógicamente, pero acuérdate del Illio en su día cuando la famosa presión y los jugadores a los que a veces se les pita más que igual... No sé, cada mente es distinta. Yo quiero pensar que al final son 11 contra 11 y un campo fútbol un Prado-Segadín y eso es lo que importa al final y es una incógnita lo que pueda pasar pero yo creo que Jukic alguna posibilidad tiene si mete al equipo en playoff o si mejora el equipo o yo creo que Javi Rico ha metido a sus ideas. Yo pienso que sí, yo no lo tengo tan claro como lo tiene Esteban y Toki, desde luego. Creo que tiene su posibilidad y lo que estáis comentando de los partidos a puerta cerrada, de acuerdo que el Molinón no cabe duda de que empuja al equipo en muchísimos partidos pero ojo, es que eso también les va a faltar a los demás equipos, porque sí vamos a ser los equipos que vamos a jugar a puerta cerrada. pero ¿qué estadios de segunda división, Pablo, salvo cuatro, o tres se llenan a ver a sus equipos de segunda? Zaragoza, Málaga y Sporting y a veces Riazor según como esté. Tenemos un ejemplo muy cercano aquí que no van a echar mucho de menos tampoco la fuerza del público porque van ocho mil, nueve mil, diez mil, el día bueno y con entradas a cinco euros. Pero bueno, insisto, que eso al final son once contra once y una vez en el campo los jugadores al balón. Al final va a ser un hándicap para todos los clubes. El factor campo que siempre dijimos, bueno, es que la presión ambiental eso es algo a lo que nos vamos a tener. Este año nos ganó el Alcorcón, nos metió tres con veintidós mil espectadores, nos ganó la Extremadura, nos empató el Numancia, este año no estaba siendo ese factor. Mira, con Barajas, con Barajas sí, el equipo el año anterior era más fuerte en casa, pero ahora este año no estaba teniendo esa conexión, no sé por qué. Señores, que nos quedamos sin tiempo, Topu, dime. Le decía a Pablo que si es un director deportivo en sus trece que quiere marcar aquí tendencia, que quiere marcar aquí su forma, su identidad y su carácter, pues tiene que traer a un entrenador sí o sí. Tiene que traer a un director porque lógicamente no va a tragar con las cosas del pasado. Bastante va a tener que tragar que va a tener que tragar con los fichajes que hay y con la gente que hay, a no ser que se venda muchísima gente, que se vendan muchos jugadores, pero va a querer marcar desde un primer momento su forma de jugar, su forma de juego y sus tendencias y sus criterios y para eso el cambio de entrenador es fundamental. Veremos, si hay un entrenador gijonés que además es de su época que todavía creo que ayer en la Nueva España dijo que le encantaría algún día entrenar al Sporting. Se llama Muñiz y está ahora mismo buscando equipo y me encajaría perfectamente. Otra cosa es, insisto, que ojalá siga Jukic que significaría que acaba muy bien el equipo y o sube o está cerca de subir. Que nos quedamos sin tiempo. Un abrazo muy fuerte Esteban González Astre. Muchísimas gracias. Alberto Meana, lo mismo y Pablo Álvarez. Un abrazo. Cuidaros. Hasta la semana que viene. Adiós. Chao. Hasta la semana que viene. Juan, un abrazo.